La primera de las charlas de esta segunda etapa del encuentro CIVIC está relacionada con el rol del microbioma en la reproducción humana. Quienes van a estar a cargo de esta exposición son las doctoras Constanza Nazario, por un lado, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, ella es miembro de Asogir y de Samer, es miembro del grupo de trasplante uterino de Rosario y es la codirectora del servicio de medicina reproductiva del grupo centro. Junto a la doctora Constanza Nazario va a exponer la doctora Leticia Solari, también médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva y cirugía endoscópica, ella es miembro de la comisión directiva de Asogir, de Samer y de Sajig, es directora de los cursos de cirugía de Samer, miembro del grupo de trasplante uterino de Rosario y codirectora también del servicio de medicina del grupo centro. Un aplauso para darles la bienvenida. Bueno, buenas tardes, antes que nada agradecer a CIVIC, a Oscar, a todas las autoridades, por habernos invitado a este evento científico tan tradicional en Rosario y a todos ustedes por estar acá presentes esta tarde para escucharnos, que vamos a hablar del rol de la microbioma o del microbioma en la reproducción humana. Bueno, me sumo a los agradecimientos, un placer compartir esta tarde con todos ustedes y mostrar un poco de lo que es la medicina reproductiva. La idea es contarles un poquito, no necesariamente cronológicamente, pero sí cómo los distintos avances científicos fueron impactando en nuestra práctica en la medicina reproductiva. Y para empezar, decirles que nuestro mayor objetivo es este, es lograr un bebé sano en casa. De hecho, uno de los endpoints más importantes para nuestra especialidad es justamente la tasa de bebé nacido. Pero sabemos, bueno, que la diosa de las fertilidades esquiva a los humanos y la tasa de reproducción es baja. Esto lleva a que los tratamientos sean repetitivos, costosos, tanto desde el punto de vista económico, por supuesto, pero mucho físico y emocional para las parejas que lo están transitando. Y esto es porque, si ustedes ven, esto es el reporte del Registro Argentino de Fertilización Asistida, que depende de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, y es lo reportado en este año, 2022, con respecto al último registro, que es del 2020. Y las tasas son, como ven acá, con toda la furia en las pacientes de mejor pronóstico, que son nuestras pacientes jóvenes, están arañando el 30% por cada intento. O sea que, como decía antes, son muy bajos. Y bueno, estos resultados van a depender de dos actores principales, ¿no? Que es la calidad de nuestro embrión y la receptividad endometrial. Y siempre hemos aprendido con la doctora, cuando estudiamos esto, que el embrión se llevaba como el 80% de la importancia. Entonces, siempre como que se puso mucho hincapié en el estudio embrionario. Y la calidad embrionaria, el video, por favor. Bueno, hubo diferentes hitos en medicina reproductiva. Este es uno de ellos, que es el advenimiento del ICSI, la inyección intracitoplasmática de gametos. Este es un ovocito maduro, metafase 2, que está sostenido por micromanipuladores, y donde se le inyecta, literalmente, en el citoplasma, un espermatozoide. Esto hoy está, casi se hace en todos los laboratorios del país. Otro hito fue, o otro gran avance, fue el desarrollo de programas de cultivo prolongado de embriones. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy nosotros en el laboratorio podemos lograr que los embriones lleguen al estadio de belastocito, quinto o sexto día. Y esto nos permite hacer una selección natural, o sea, tener una opción de un embrión de mejor calidad para poder seleccionar a transferir. Y el otro gran, gran hito es la biopsia genética preimplantatoria, o sea, recuperar algunas células de ese embrión y poder hacerle un estudio genético. Con esto dijimos, listo, vamos a tener una tasa de embarazo tremenda. Hoy la tasa de embarazo por cada embrióncito euploide, así se llama un embrión normal, transferido, es cercana, con mucha suerte, al 65%. Entonces, bueno, parece que no todo dependía del embrión, y seguramente hay muchas otras cosas que desconocemos del embrión, pero bueno, la receptividad endometrial, entonces comienza a tomar un poco de jerarquía. Acá les traigo cuáles son los marcadores más importantes para nosotros. Todos los centros utilizamos la ecografía transvaginal, y hay dos valores que utilizamos casi universalmente, que es el grosor del endometrio logrado, que debe ser mayor a 7 milímetros, y la característica, el patrón ese que es muy característico trilaminar, que es el que nos deja tranquilos para poder poner ahí el embrión. Se han descrito el estudio de contracciones, de Doppler, vasculares, todo como un poco asidero. Acá les estoy mostrando un estudio que nosotros hacemos también de rutina para evaluar la cavidad endometrial, que es la histeroscopía, es una histeroscopía de oficina, después les voy a mostrar un poquito más, pero para que sepan de a qué hablamos, lo que hacemos con esto es descartar pequeñas patologías, o sea que anatómicamente la cavidad esté indemne, esto es una cavidad normal, sin ninguna patología, y con una mucosa endometrial al ojo normal. Después les voy a contar que hacemos algunos estudios, porque una de las funciones de poder realizar este estudio es diagnosticar la endometritis crónica, que es una entidad que surge en los últimos tiempos como muy importante, como causa de fallas en la implantación. Y una de las cosas más importantes que ocurrieron en la última década fue el desarrollo del famoso test ERA, que es un test que nos llenó a todos de entusiasmo, porque lo que se buscaba con esto, a través de la secuenciación génica de distintos genes que se saben podrían estar implicados en la ventana implantatoria, a través de una biopsia endometrial, poder determinar cuál era la ventana implantatoria en cada paciente, y entonces de acuerdo a eso personalizar la transferencia del embrión en ese momento adecuado. Bueno, claramente, con todas las críticas, creo que soy uno de los mayores críticos, siempre nos pareció que uno estaría extrapolando eternamente ese resultado a todos los ciclos de la mujer, cosa que sabemos que la biología no se maneja así. Y de hecho, a pesar de que hoy se siga haciendo, y hay más de 150.000 casos reportados en el mundo, la mayoría de los estudios no han podido demostrar la tan alta tasa de efectividad que sus mismos autores le reconocen. De hecho, ellos mismos, y acá ya nos metemos en el microbiota, aproximadamente 5 años después de haber lanzado el ERA, empiezan a estudiar con esa misma muestra biopsia endometrial determinadas características de la microbiota, empieza a surgir la microbiota como una posibilidad en estos endometrios, y ellos ofrecen hacer dos tipos de análisis, uno que es la secuenciación completa del microbioma endometrial, y otra que se refiere puntualmente, que es el ALIS, a aquellos gérmenes que están relacionados con la endometritis crónica. Entonces, bueno, de hecho, acá se determina que había una diferencia entre la microbiota vaginal y la endometrial. Por primera vez empezamos a escuchar esto. ¿Y qué pasa con esto que todos estudiamos en la facultad? Que la cavidad uterina era estéril, que el cuello era una gran barrera para todos los gérmenes. Bueno, claramente lo que estamos haciendo es vivir un cambio de paradigma. Bueno, para seguir vamos a aclarar dos términos que usamos como iguales y no lo son. Uno es microbiota, que es el grupo de microorganismos que viven alojados en el cuerpo humano, ya sea células eucariotas, bacterias, virus y algunos hongos. Y el otro término es microbioma, que se refiere tanto a la microbiota como al genoma y a sus productos que vuelcan dentro del ambiente en el que viven, ya sea factores probióticos o abióticos. Sabemos que hay casi una totalidad de células bacterianas en número igual al número de células del cuerpo humano. Piensen que es un montón. Y que representa casi un 3% del peso corporal total. En 1900, gracias a un trabajo, vamos a hacer un poquito de historia, gracias a un trabajo del grupo de Tieser, hubo un consenso en donde, como Leticia les explicaba, la cavidad uterina, como dogma, era considerada estéril. Y teníamos una barrera importante en el moco cervical que considerábamos impermeable. En los 80, se comenzaron a cultivar, gracias a ciertas técnicas medios de cultivo, que sabrán mejor algunos que están acá que yo, en mujeres asintomáticas fueron encontrando bacterias. Entonces se cae este dogma y se sabe que el útero no es una cavidad estéril que tiene bacterias y que el cervix no es tan impermeable como se creía. Entonces en los 2000, 2007, 2008, se comienza a desarrollar un proyecto, el Human Macrobiome Project, que investiga y caracteriza la microbioma, el microbioma humano y su relación con la enfermedad, que serían las disbiosis. Bueno, gracias a todos los avances que hubo en las técnicas de cultivo y de secuenciación, es que pudimos llegar a estas conclusiones. Y alrededor del 2015 comienzan a aparecer los primeros trabajos, estos que mostró Leti, en donde ya se empieza a hablar de infertilidad y microbioma uterino. Entonces, sabemos, tenemos en el mundo ahí mapeado lo que es el microbioma de la cavidad oral, nasal, gastrointestinal, que es el más diverso, el 80%, el que más se estudió está y el que incluso en la industria farmacéutica hoy está muy interesado. Y sabemos que el tracto geniturinario ocupa el 9% del total. Conocemos un poquito más del tracto inferior. Del tracto superior se empezó hace poco, como dije. ¿Por qué? Porque el útero aparte tiene poca masa de microbios. Entonces, para detectarlos requerimos técnicas muchísimo más específicas, como hoy día se usa el NGS. Y así como descubrimos que el útero no era tan estéril, como creíamos, también se descubrió que el cerebro, mama, placenta y otros tejidos. Al punto que hoy se considera que cuando hay ciertos microbios, esa dibiosis generada es la que genera las enfermedades. Y podríamos atacar esto solucionando muchos de los problemas que hoy tenemos. Entonces, nos vamos a dedicar, nosotros hoy a bajar un poco al consultorio qué importancia tiene esto para ginecología y reproducción. Todas estas enfermedades ya tienen descubierto y hay investigado trabajos y vidas dedicadas a tratar de demostrar en cada una qué microbio es más frecuente o menos frecuente. Y vemos que hay realmente factores técnicos que nos hacen un poco difícil el tema de la comparación de los estudios que ya están hoy en día, como son los protocolos desarrollados. Cada uno lo desarrolla como puede con la tecnología que tiene para medir, con el... digamos, cada uno las muestras, las toma como les parece que vamos a contaminar menos desde lo clínico. Y hay muchísimos errores en la toma de muestras. Las masas bajas de microbios, que es lo que también no nos estaría ayudando. El análisis y el modo de interpretar los datos, como vamos a ver más adelante. Y factores individuales, como pueden ser la historia médica de la paciente, la raza, los hábitos culturales y la dieta, que hace que realmente no sepamos todavía o no esté medido, cómo sería lo normal, qué microbioma tenemos que tener las mujeres sanas. Entonces, focalizándonos un poco en el útero y en esto de la implantación, sabemos que hay microbios que están permanentemente, que son residentes, pero hay otros que son turistas, porque pasan y siguen, como puede ser, por ejemplo, los que tenemos en el útero pos-relaciones sexuales o pos-instrumentación ginecológica, invasores, que son esos que son turistas pero que al final llegan y no eran tan buenos como parecían, y los también invasores pueden venir tanto de, ay, me equivoqué el botón, tanto de la parte sanguínea como por flujo retrógrado a través de las trompas de falopio o bueno, ascendiendo también por vagina. Entonces, ¿qué nos beneficia de tener tantos, tanta microbioma en el útero? Bueno, en realidad los necesitamos porque es una simbiosis. Nosotros necesitamos estos microorganismos para tener una respuesta inflamatoria normal, una barrera normal, una genética estable y porque estos microbios generan sustancias que también nos ayudan en la inmunología y a permitir que no tengamos ciertas infecciones. Y todo lo contrario ocurre cuando hay un desbalance. Entonces, muchos grupos y muchos trabajos, realmente hay más de 170 trabajos en donde reportan alteraciones en la microbioma, en el microbioma, pero todos están medidos en pacientes que no son normales. todas tienen una patología o infertilidad como la mayoría de los que están estudiados porque se imaginan que estamos desesperados por encontrar la clave del éxito o en histereotomizadas con patologías benignas. Y bueno, acá hay un trabajo de unos valientes del año pasado que salió en el Human Reproduction en donde mapean la funcionalidad, el microbioma funcional activo midiendo el ADN total de 3.390 bacterias, en realidad todas las que estaban representadas en más del 1%, pero ¿qué pasó con este trabajo? Es una muestra muy pequeña, son 7 pacientes, 14 muestras y ellos lo que hacen es diferenciar, ellos querían ver si en fase folicular y en fase secretoria teníamos los mismos organismos. Encontraron que no. Entonces, seguimos en la misma. ¿Cómo sabemos que es una disbiosis si no tenemos lo normal? Bueno, el tracto genital inferior sabemos que está colonizado por lactobacillus, por toda la información que tenemos hasta ahora y por todo lo que dije no sabemos tanto la parte uterina ni trompas o ario, etc. Y entonces, el grupo este que es de Inmaculado Moreno y Simón, que son los que hicieron el ERA, el EMA, el ALIS y los que más investigan esto, se preguntaron si había en esta poca masa no era mucha la expectativa y se pusieron a analizar todos los trabajos que había hasta el momento. En esta tabla todas son infértiles y todas las muestras son sacadas de la punta del catéter de transferencia embrionaria, o sea que estamos hablando ya de mujeres que tienen la patología instalada. Y en estos otros trabajos de estas dos tablas todas eran de piezas histerectomizadas o de laparoscopías, todas por patología también. Entonces, volvemos, la diversidad de las muestras, cómo fueron tomadas, la secuenciación diferente, algunas son de ARN microsomal y de ciertas regiones variables, otras son de ADN y seguimos sin saber. Acá les muestro lo mismo pero en gráfico, son los trabajos más importantes. Este fue el primer trabajo en donde dijeron bueno, a ver si encontramos que los lactobacillus son la mayoría hay diferencias si se me embarazan o no se me embarazan no, no hay diferencias. Si bajan los lactobacillus un poco o no todos tienen mayoría de lactobacillus así que no tienen nada que ver. Al año este grupo replicó y dijo sí, sí, sí tiene que ver. Yo tengo diferencias tanto en fluido endometrial como en vaginal y tengo diferencias en abortos, embarazos y no embarazos. Encuentro todas estas bacterias la mayoría son lactobacillus pero hago un cutoff 90%. Si yo tengo más de 90% de lactobacillus consigo el embarazo. Si tengo menos de un 90% aunque tenga más lactobacillus no consigo el embarazo. Entonces todas las diferencias que analizaron muchísimos trabajos entre este y este en realidad estaban sesgadas porque todos decían lo de los lactobacillus pero había una diferencia en el cutoff. Seguimos hablando todos infértiles. Moreno lo vuelve a reafirmar en el 2022. Saca este análisis de fluido endometrial y de biopsia endometrial con una técnica con un catéter parecido a la BIPEL que es una una cánula que usamos y que encuentra que si usando el cutoff de 90 tiene mayor nacidos vivos cuando hay más del 90% y más cantidad de abortos de embarazos bioquímicos y de no embarazadas cuando era menor del 90%. Pero los valientes del mapeo con las poquitas muestras que sacaron vieron que la mayoría de esto eran mujeres sanas son los únicos que tienen esto y vieron que acá no era lactobacillus la mayoría. Entonces nos crearon un tremendo problema. ¿Sí? Sin solución sin solución Sin solución aún. Entonces lo que sabíamos hasta ahora nada más que no le poníamos el nombre de microbioma era en obstetricia me refiero a ginecología y obstetricia eran las alteraciones que una disbiosis bacteriana por ejemplo podía verse en una paciente embarazada. Entonces los obstetras de hecho de rutina piden cultivos de flujo y sabemos que por ejemplo la vaginosis bacteriana o cualquier otra que esté relacionada con una disbiosis va a ser causa de abortos tempranos tardíos o por ejemplo parto de pretérmino. Ahora a nivel de endometrio no se sabía nada. Se empezó a pensar si podría ser también tener implicancia en el aborto en la falla reiterada de la implantación o en complicaciones obstétricas. Los primeros trabajos empiezan a mostrar que las tasas de de implantación de logro de embarazo de embarazo en curso de aborto y de recién nacido son peores en pacientes que tienen una disbiosis o una alteración de su microbiota que aquellas consideradas como dice Connie todavía sin saber normal. Entonces el mecanismo que se postula en realidad es que fundamentalmente esto que decía Connie todo se centra fundamentalmente en los lactobacilos los lactobacilos tienen una capacidad de producir secretar sustancias antimicrobianas entonces esto permite al estar al disminuir los lactobacilos permitiría la reproducción de bacterias patógenas también producen ácido láctico pero ácido de hidrógeno entonces eso acidifica al medio estas mujeres tendrían un pH más alcalino y todo esto llevaría a la alteración como decía Connie de la respuesta inmune de la respuesta inflamatoria con alteración competitiva en la adhesión de algunas bacterias incluso de la adhesión del endometrio que es tan importante para la implantación en los primeros momentos lo mismo desbalance de péptidos y todos estos pasos antiangiogénicos que pueden iniciarse a través de esta alteración en la inflamación pueden llevar a una placentación y un desarrollo fetal anómalo de hecho son distintos grados en un mismo espectro que la paciente puede fallar en la implantación lograr un aborto en los primeros momentos del embarazo o tener una complicación por una placentación anormal como puede ser por ejemplo una preeclampsia entonces sabemos que las variaciones en las señales de la inflamación ocasionan tal disrupción funcional en el endometrio que hace que disminuya su receptividad y afecta por supuesto nuestros resultados de tratamientos de reproducción asistida como les conté al principio hay una entidad como caracterizada individualizada que es la endometritis crónica que hasta ahora nosotros la veíamos esto es una imagen de histeroscopía yo después le voy a mostrar una propia donde veíamos que la mucosa esté edematizada con la presencia de esos micropólipos que son casi patognomónicos de esta entidad y cuando hacíamos la biopsia nos informan el patólogo un aumento de la densidad celular estromal con un infiltrado plasmositario que en teoría no debería haber y yendo un poquito más aún le hacemos un estudio inmunistoquímico marcando estos plasmositos con CD138 para poder identificarla y esto como les contaba antes la ALIS pudo determinar cuáles son los cambios específicos en esa composición de la microbiota los mismos autores compararon estos hallazgos que nosotros veíamos en la histeroscopía en la histología en los cultivos que casi siempre son los cultivos endometriales negativos y en el estudio que hacen a través del NGS nosotros hicimos un trabajo muy interesante que pudimos publicar estos son dos videos que pudimos presentar en el Mundial de Fertilidad en la Sociedad Europea de Fertilidad en el 2020 donde mostramos nuestra experiencia es un N chico pero pudimos reclutar 80 pacientes que habían tenido falla en la implantación y lo que vimos es que esas pacientes que eran diagnosticadas por estos métodos que teníamos disponibles hasta el momento como endometritis crónica al tratarla y chequear la curación con una biopsia posterior teníamos una tasa de embarazo superior al 70% si ustedes recuerdan lo que les mostré al principio eso es altamente superior a lo esperado acá les muestro un video que es para que vean que esto lo hacemos en consultorio absolutamente ambulatorio y fíjense como se ve en esta paciente esa cavidad está engrosada o dematizada pero lo más importante es que vemos esas estructuras que si comparan con la primera que les mostré no deberían estar presente y esto es una paciente con una endometritis crónica después bueno algo muy importante para nosotros que es la endometriosis es una entidad absolutamente frecuente en pacientes infertiles en medicina reproductiva y también se detectó que tendría un cambio específico en la composición de su microbiota las pacientes portadoras de endometriosis y aparte también se describe que estas pacientes por todos estos cambios inflamatorios tendrían una alteración en la contractibilidad del endometrio y logrando esto un mayor reflujo retrógrado que como se sabe la menstruación retrógrada es una de las principales teorías de la implantación de células endometriales a nivel de la pelvis y por último algo en lo que como les contaba Florencia en nuestra presentación somos hace varios años que estamos trabajando en la unidad de transferente uterino de Rosario bueno entonces algo que no nos pasa desapercibido todo este tema y en el mundo también empieza a sonar un poco y esto es uno de los trabajos que se han publicado como esto podría afectar la alteración del microbioma el resultado del trasplante uterino teniendo en cuenta que por supuesto como en todos los trasplantes la paciente va a estar inmunosuprimida y muchas de estas pacientes tienen una característica aparte que es la mayoría son síndrome de Rokitansky que es cuando nacen son una enfermedad congénita que nacen con la genesia del útero y una porción de la vagina entonces hay distintas técnicas para lograr hacer una neovagina y cuando estas son producidas por piel o por intestino claramente eso nos va a afectar la microbiota de esa mujer vaginal incluso hoy en día es una contraindicación que una paciente que tiene una neovagina de intestino pueda ser candidata a un trasplante de útero y bueno para concluir es que claramente la microbiota endometrial fisiológica y saludable aún con presencia de bacterias patógenas mínimas que son las que podemos controlar debería considerarse como el grupo de microorganismos que son los que determinan la implantación embrionaria y tienen un gran impacto en el nacimiento de ese bebé bueno entonces el futuro sería saber cómo ir de la disbiosis al revés uno siempre estudia lo normal y después estudia lo patológico acá sabemos la disbiosis y no sabemos lo normal cuál sería el microambiente uterino sano para que esas pacientes no tengan enfermedad o puedan gestar y en realidad también está relacionado con el desarrollo posible de probióticos prebióticos vaginales intrauterinos o infusiones y microstrasplantes de microbioma también fetal vaginal fecal vaginal y uterino esto ya se usa se está estudiando y utilizando en colon entonces hace años no sé cinco que con Leticia empezamos a pensar desde que salió el Alex y el Hera que estábamos presentes cuando lo lanzaron decíamos ya nos hacía ruido esto de uy cómo sabemos qué es lo normal cómo estudiamos y bueno desde ahí empezamos a tratar de encontrar gente que nos acompañe en esto que parecía una locura y hace unos años la convencimos a Mariela Ciara y a Marcelo Fay y nos sentamos y pensamos y primero empezamos con estudiar endometritis y después seguimos con marcadores vino la pandemia nos juntamos en la pandemia cuando nos encerraron bueno el cerebro explotó hicimos un montón de cosas desde casa y llegamos a esto estamos estudiando los microbiomas vaginal y endometrial en mujeres en edad reproductiva sanas tienen que tener ciclos tienen que no tener ninguna patología como van a ver ahora y nuestras y nuestras bueno y el objetivo del trabajo es justamente describirlo es un estudio observacional transversal observamos justamente prospectivamente planeamos muchísimo las técnicas pusieron a punto las cosas del laboratorio no teníamos plata entonces había que encontrar alguien que nos financie y bueno el año pasado por suerte nos dijeron que sí de una industria farmacéutica relacionada con la fertilidad porque bueno ellos le ven ahí el lado donde pueden actuar que es ferring y como objetivos específicos más adelante nos pusimos a analizar los hallazgos en otras regiones porque como les dije si recuerdan no es igual acá que en Estados Unidos con otra dieta o en China como nos pasa con muchísimas enfermedades que se yo cáncer de mama de estómago y explorar las diferencias con la bibliografía que hay hasta ahora y las diferentes patologías relacionadas con lo nuestro que es la infertilidad para esto radicamos el proyecto en el Instituto Universitario Italiano de Rosario la IONIR y nos aprobó el Comité de Ética así que empezamos a recolectar muestras los criterios de inclusión son mujeres sanas jóvenes jóvenes no entre 21 y 50 a mí me conviene que sean jóvenes y que se encuentren con una fase folicular tienen que tener ciclos o con el uso de anticonceptivos porque las llevamos como si fuera una fase folicular sacamos del medio las hormonas digamos y por supuesto tiene que estar aceptado con consentimiento informado y todos los requerimientos que se necesitan para esto los de exclusión son larguísimos los pueden leer pero básicamente sanas sin ningún dispositivo ni amamantando habiendo tenido parto dentro de los 60 días ni antibióticos ni inmunosupresores por supuesto ni estando embarazadas porque tomamos biopsia de muestras endometriales y tomamos muestras vaginales son 100 pacientes 200 muestras nuestro objetivo nuestro primer objetivo después queremos seguir haciéndolo en otras áreas y obtener muchas muestras lo que hacemos es tomar con un hisopo seco en fondo de saco vaginal posterior y en endometrio con una cánula de pipel que tiene como si fuera una camisa entonces tratamos de contaminar lo menos posible como dijo Moreno una de las que estudia la infertilidad no hay forma de entrar al útero que no sea pasando por el cuello entonces al tener la camisa uno resguarda la muestra de la contaminación cervical cuando sacamos esa cánula la limpiamos con una gasa estéril y ponemos sin tocar los bordes ambas cosas cada una en un tubo que Mariela se encarga de llenar con un líquido que es de almacenamiento y también sirve para el transporte no tenemos que cambiar de líquido así que ponemos las muestras ahí las llevamos a la heladera hasta que llega a CIVIC lo recibe ella las congela y después ERITAS se va a encargar de extraer el ADN genómico total de cada muestra con secuenciación mediante NGS que es lo que se usa hoy día pero con una metodología que es bastante nueva que mide el total del ADN bacteriano que es y después vamos a analizar los resultados en forma bioinformática y así si Dios quiere les vamos a ofrecer un trabajo con todos estos datos en el 2023 bueno muchas gracias gracias no se vayan no se vayan gracias doctora Nazario doctora Solari está Mariela ¿dónde está? ¿querés pasar? Mariela vení acercate al grupo bueno recién nombraron a la doctora si quieren tomar asiento y aprovecho para hacer una pregunta a Mariela está bien ahora lo levantamos en relación bueno Connie Constanza la doctora Constanza Nazario decía que en 2023 van a tener probablemente ya resultados cuál es el objetivo concreto y si eso después irá a una publicación o sea cuáles son las expectativas Mariela buenas tardes buenas noches a todos bueno Mariela extracción como decía Connie son muestras que tienen muy baja carga bacteriana entonces la extracción no es lo mismo que las muestras de materia fecal llevan un poco más de desarrollo y bueno sí la idea es que el año que viene podamos tener resultados para mostrar y después bueno ampliar un poco el proyecto hacia mujeres con patología o infertiles bueno ya se verá pero paso a paso veremos el año que viene que ojalá tengamos resultados ¿hay antecedentes que no lo hagan tanto en el trabajo no? en el propio lugar claro o sea la idea es justamente como lo que se hizo con el microbioma de materia fecal contar con una base de datos locales sabemos que está influido por la geografía por la dieta no solo el microbioma en materia fecal en gasto intestinal sino también el microbioma vaginal y endometra entonces la idea es contar con una base de datos local para después poder hacer los estudios comparativos que digamos es fundamental no podemos comparar nuestro microbioma con el de Europa o el de China o el de otro lugar así que bueno la idea es esa y esperemos que lo podamos tener muchas gracias está el otro micrófono ahí si lo quieren tomar vamos a dejar las preguntas para el final porque tenemos dos charlas más relacionadas con esto bueno felicitar al equipo tanto de Civic de Eritas como a las chicas de Grupo Centro las doctoras perdón por la confianza las conozco mucho hace años y quiero decirles además de esta iniciativa innovadora que cuando ellos hablaron de trasplante de útero algo que no mencionaron que esa posibilidad está muy cerquita aquí en Rosario se están preparando para eso y eso puede ser un anuncio con impacto a nivel mundial el trasplante de útero aquí en la ciudad con la expectativa de que después llegue a un embarazo y a un bebé sano así que les pido un aplauso para ellas y ya pasamos a la próxima charla a la próxima charla a la próxima charla y ya la próxima charla și ya serituou a la próxima charla